Con un hombre que por muchos años ha trabajado con los Red Bulls, con los Metro Stars y hoy es elegido como uno de los 11 hombres más distinguidos de esta institución. Fernando Ruiz, ¿qué tal? Y bienvenido aquí a TV Colombia. Gracias, muy amable. Lindos elogios. Y, ¿sabes? Yo me los merezco todos. No, no. Mentira. ¿Cómo conociste a Fernando Ruiz? Como un creído. Demasiado. ¿Todavía lo es? Es un honor muy grande, de veras. No me lo esperaba. No soñé nunca de que un hombre fuera a estar entre gente como Juan Pablo Ángel, Yuri Yorkayev, Timmy Howard, Dave Vandenberg. Pero bueno, la realidad es así. Y la única forma de devolver eso es trabajar más duro todavía y tratar de llevar a este equipo a finalmente levantar la Copa. ¿Qué tanto ama él lo que hace? De todo corazón. Fernando, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, como todos comenzamos jugando, ¿no? Entonces, antes de que hubiera una liga profesional, yo era amigo de Charlie, que fue el primer general manager de los MetroStars. Entonces, él, ¿sabes? Nos conocíamos y él me dijo que sí, que se lo quería ayudar con el equipo de los MetroStars. Pero como yo tenía otro trabajo, yo solamente venía los días de juego. Entonces, de ahí comenzó a evolucionar y finalmente cuando llegó Bora, que era otra persona que yo conocía, comencé a trabajar en el camerino. Y desde ese día, en el 2000, llegó a esto. Con la reserva, cuando eran los MetroStars. Y luego se volvió el papá de todo el mundo. O sea, que este trabajo que tú hacías era voluntario. Oh, sí, sí, sí. Con muchos años yo no recibí un peso. Lo contrario, cuando comenzaron las academias y comenzaron la reserva, yo gastaba dinero de mi bolsillo porque no había un presupuesto para esos equipos. Pero el señor Octavio Zambrano, él, con su visión del fútbol, él quería echar el fútbol en este país adelante. Y yo, con él, me convenció. Me convenció y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera, regalarme tiempo, regalarme dinero y seguir en las ideas grandes. ¿Qué significa para ti esa institución? Sufrimiento. No, no, un poquito de todo. Aquí, aquí se encuentra uno con todo. Pero, más que todo, respeto y cariño. Aquí la gente me respeta mucho. Por aquí han pasado grandísimos jugadores. Desde la época de Don Adoni, yo diría que fue el primero. Jury López, el Tren Valencia, que yo lo considero un gran jugador. Bueno, no solo yo, muchos. Juan Pablo Ángel. Y ahora, pues, el grupo que está aquí, eso es un respeto que yo no me lo esperaba. Uno a veces cree que un jugador internacional, por haber alcanzado un nivel tan alto, son egocéntricos y eso. Pero, no, esta gente son increíbles. ¿Qué significa para Fernando la institución? Un orgullo. Fernando, este es un trabajo en el cual tienes que sacrificar un poco la familia, por tanto viaje, por tanta cosa. ¿Cómo para recuperar ese tiempo perdido con la familia? Bueno, primero que todo, tiene que haber una confianza, una confianza absoluta y saber, mi esposa, que yo no puedo estar en casa, que puedo estar lejos, pero que yo lo que estoy haciendo es mi trabajo y nada más. ¿Quién es Fernando Ruiz? Mi adorado esposo. Es la burbuja más feliz de este equipo. A ella, otra cosa, le gusta el fútbol mucho. Y, pues, gracias a Dios, ha sido la mujer que me ha dado la oportunidad de llegar en este, en mi nivel, que si tú lo miras en general, pues es un nivel bajo en el equipo. Mucha gente no sabe ni que yo existo, pero los jugadores sí, yo estoy aquí para los jugadores y para la institución, no para más nadie. ¿Cómo es un día en la vida de Fernando? Muy ocupado, pero muy feliz. Hablando de los jugadores, ¿cómo es tu relación con los jugadores, con el cuerpo técnico? ¿Y qué jugadores se te ha metido en tu corazón y que has ayudado de principio a fe? La lista sería muy larga y no me gustaría dejar a nadie afuera. Pero jugadores con los que mantengo una amistad, pues, a Juan Pablo Ángel, Calván Rey, a Amado Guevara, George Caet. Entre los técnicos, los que yo considero amigos, no solamente que siempre hubo como un respeto y una buena relación de trabajo, sino que somos amigos. Bruce Arena, Bob Bradley y Mike. Mike, hasta ahora, pues, yo conozco a Mike como jugador desde el 2000, cuando él era rubio. Y ahora, pues, no me puedo quejar en absoluto. No me puedo quejar. ¿Ha visto momentos tristes en la vida de Fernando? Muchos, varios. ¿Como cuáles? Especialmente cuando se toca despedirse de varios jugadores. Fernando fue elegido como uno de los hombres más simbólicos de la institución de los Red Bulls. ¿Qué significa para ustedes eso? Un honor. Esta pancarta en la cual está tu nombre ahí. ¿Qué significa para ti? Honestamente, quizás no me ha dado porque todavía soy parte del equipo. Quizás yo comprenda la magnitud de mi nombre estar ahí el día que yo me vaya. Bien merecido, porque él es más que un papá, él es más que un amigo, él es... Su sangre lleva la insignia de los Red Bulls. Fernando, en nombre de todos los colombianos, en nombre de todos los hispanos que vamos al fútbol, queremos agradecerte por ese trabajo tan arduo que haces, porque yo sé que el trabajo que tú haces en esta institución, no solamente los jugadores, el cuerpo técnico, sino cada aficionado aquí en el estadio lo aprecia y te quiere mucho. Gracias. Como dije antes, la única forma que tengo yo de devolverle a la institución ese honor es trabajar más duro. ¿Qué significa para él este reconocimiento? No mucho, sino lágrimas. Lágrimas de felicidad. De felicidad, sí. ¿Podemos ser campeón muy pronto? Es que lo vamos a hacer. Fernanito, muchas gracias. Gracias a ti.